El balonmano de Lanzarote cuenta con cuatro equipos en categoría nacional. Clubes con historia como el San José Obrero han formado a jugadores de la talla de De La Vib de La Hoz. Tras llegar a lo más alto, el especialista en penaltis vuelve, a la que siempre fue su casa para seguir haciendo crecer a su club. Ahora desde la grada, una grada que le ha visto crecer a David De La Hoz, un cambio de colegio le llevó al balonmano, un deporte que determinó parte de su vida. A veces nos cuestan entregarnos esos cambios, un cambio de cole que parece como un trauma y que puede, pues al final son oportunidades que surgen si sabes aprovecharlas. Empezó su formación en un club que también empezaba a crecer. Este barrio también te imprime carácter, te imprime el carácter del barrio, un barrio humilde, un barrio que en la década de los 80 el único paracaídas que existía, o uno de los pocos paracaídas que existía, se llamaba el Club Alonmano San José Obrero. Y entonces ya soñaba con ello. Y yo puse jugar en la Liga Sobal, estar en un equipo de la Liga Sobal y ser cuartos de la Liga. Y yo ahora digo, ¿y por qué lo puse primero? Porque yo no fui más ambicioso. Pero sí, lo fue porque lo cumplió. Se curtió con el talento suficiente para marcharse de este barrio y seguir jugando a balonmano. Que ya marché a jugar en el puerto de la Cruz de Tenerife, en la Liga Sobal. Y a partir de ahí fueron 14 años como profesional, luego posteriormente 12 años en Galdar y un último año en Algeciras. Y si algo caracterizó su juego fueron esto, los penaltis, más de una década siendo el especialista de su equipo. Me he planteado si escribir una tesis o escribir un libro sobre el lanzamiento de los penaltis, ¿no? Porque es como otro partido paralelo, ¿no? En el balonmano siempre va a haber penaltis. Ahora los mira desde aquí, pero recuerda muchos balones que salieron de sus manos con destino a la red, aunque también recuerda los que acababan en manos de los porteros. Después de estar en lo más alto... Hay un vacío enorme. La gente no se puede imaginar el vacío que hay. Ahora que ha vuelto a la que siempre fue su casa, reconoce ser afortunado. Decidí cuando retirarme. Tuve la oportunidad de bajar las categorías y poder ir a todos los paviones de los pueblos, de los municipios de Canarias, donde tengo que decir que sentí mucho respeto, mucho cariño. Eso sí, todo el mundo quería defenderme, todo el mundo quería parar un penalti. Y también seguir dando sus indicaciones desde otra perspectiva. No es lo mismo estar ahí en la banda que lo que quieres estar dentro, pero es lo más que se parece, ¿no? Y desde ahí puedes transmitir tu experiencia, tus conocimientos y ver si les sirve. Esta temporada está de regreso a la dirección deportiva del Club Balonmano San José Obrero. Algunos intentamos mantener esa esencia, esa llama y la verdad es que el club ha sido un club resiliente. El próximo año hacemos 50 años, 50 años de un club humilde. Tan humilde como lo es su barrio, humildad y barrio que han crecido a la vez. Yo creo que en este barrio no hay familia, no hay calle, no hay casa donde no haya un primo, un pariente, un tío, una hermana, un padre o incluso un abuelo o una abuela que no haya jugado en San José Obrero. Pero la ambición continúa en David y lo vuelca en el futuro del club. Yo creo que podemos hacer un poquito más, podemos igual implantar un programa de acompañamiento académico, podemos acompañar un programa de educación emocional. Hacer crecer el balonmano y a las personas que lo forman solo es posible con la experiencia que tiene él, jugador, entrenador, pero sobre todo amante de este deporte.